En Disalud, la EPS que será liquidada en Colombia, tiene en Medellín 53 mil afiliados y en el departamento de Antioquia 270 mil. La deuda que deja la entidad en el departamento asciende a 75 mil millones de pesos. La Asociación de Empresas Sociales del Estado, AESA, asegura que así como el Estado la creó, la intervino y luego la liquidó, ahora debe asumir las deudas. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de la entidad promotora de salud del régimen subsidiado, Emdi Salud. El gobierno nacional justificó su decisión en la insolvencia económica, el desorden administrativo y la incapacidad de la EPS para corregir problemas. La preocupación en Antioquia son los 270 mil afiliados y los más de 75 mil millones de pesos que dejan en deudas. Tenemos 260 mil usuarios en el régimen subsidiados afiliados a la EPS en Disalud en 20 municipios en el departamento. Medellín tiene 60 mil usuarios aproximadamente y el resto muy importante de la población está en el Urabá antioqueño. Según AESA, en teoría las personas que quedan en el aire deberán ser acogidas por una EPS que no tenga ningún proceso en su contra. En Antioquia solo hay una opción, con fama, pero mientras esta sea una realidad, los pacientes son los que asumirán las consecuencias. Las EPS públicas y privadas se ponen en un parangón en este momento. Si tienen autorizaciones vigentes por la firma de Emdi Salud, pues lo lógico sería que atendieran las personas y le cobraran a Emdi Salud. Pero se ponen en un parangón en cuanto a que ya se decide liquidarle, entonces no va a haber quien responda por estas deudas. AESA además asegura que esta liquidación afectará gravemente las finanzas de los hospitales públicos y privados de la región, principalmente del San Vicente, el Hospital General y Metro Salud, afirma que el Estado debe asumir la responsabilidad que delegó en un tercero.